¡Vargas Llosa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Vargas Llosa! El repudio a Vargas Llosa que ha denostado la República Dominicana. Es el crudo rechazo de un grupo de dominicanos al premio otorgado al Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro. ¡Fuera! 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 No puede ser reconocido con la más alta distinción del país. Y es que algunos partidos políticos señalaron que el escritor peruano no es digno de recibir esta importante distinción porque denigra a la mujer dominicana cuando la presenta casi como una prostituta en su libro La Fiesta del Chivo. Sin embargo, el ministro de Cultura de República Dominicana dedicó algunas palabras de reconocimiento a Vargas Llosa por su gran trayectoria. Abrigo la esperanza de que por encima del disgusto de algunos o de tantos, la premiación de hoy sirva para fortalecer el confesado afecto de Vargas Llosa por nuestro país. Por su parte, nuestro Nobel no se pronunció sobre las protestas, pero señaló que recibió el galardón con orgullo y destacó el rol del gobierno del país del Caribe. ¡Qué magnífica demostración de tolerancia, de espíritu democrático está dando el gobierno dominicano! A pesar de las manifestaciones, Mario Vargas Llosa disfrutó de la ceremonia con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana.